Después del último que destruiste, tuve que hacer modificaciones mayores. Sí, ha sido difícil. ¿Pero qué? ¿No me quieres? ¿Quién? Es que yo... Soy tu mejor admirador. Tienes enfrente a la presidenta del club de Baja Yatema. ¡Eso ya fue historia! Solo quería hacer tu apoyo. Solo quería ayudar. Voy a ser un buen amigo que me trajo. Pero en cada primer momento, vas como la dictadura autoelegida de la gente. En especial con tus héroes. Así que tendremos que bajarnos a comida, ¿no? ¡Perfecto! ¡Va a ser un pedido! ¡China! ¡Así es como funciona! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Qué actitud eres! ¿Logas hacerme monologar? ¡Es increíble! ¡Es genial! ¡Energia punto cero! A ver si esto es de tu talla. ¡Todo bien! ¡Energia punto cero! ¡Energia punto! ¡Energia punto! ¡Energia punto! Soy síndrome, tu nemesis, hijo. ¡Ay, por favor! ¡Tiene que abrirlo! ¡No! No paraba de lanzarme la bola. Y más, y más. No tengo idea de qué se le metió. ¿Sabes? No hay nada de malo en el espíritu de competencia, cariño. El éxito es como un viaje lleno de trabas. Debes aprender que no hay triunfo sin un poco de dolor. Y por eso... ¿Hasta cierto? Sí. Camina a casa. ¡No! ¡No me dejes aquí solo! ¡Déjame! ¡No! 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 ¿No te dije que te quedaras afuera? ¿Qué están haciendo en mi casa? Policiario, poliario, aquí es una razón que sea mi interdiente. ¡Yo no quiero ser un ganadón! ¡Ahora se te acabó el amigo buena onda! ¡Me quiero decepcionarte a vivir así! ¡Oh, oh, oh! ¡Voy a seguir perdiendo el tiempo! ¡No hay escuchar todas esas cosas! ¡Oh, oh, oh! ¡Espera! ¡Sí! ¡A todo el mundo salga de mi camino! ¡Estoy de mal humor! ¿Por qué debo tenerte miedo? ¡Sí! ¡Por eso! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Coma! ¿Creíste que podrías llevarme al fondo del lago para comerme después? ¿Pues qué crees, Bobo? Soy un pez... con piernas. ¡Basta! Pelearemos mano a mano. Si eso quiere... ¡Entre! Oye, ¿qué pasa en el juego si perecemos? ¿Pero que lo hagamos en el mundo real también? ¿O peor? ¿Tendríamos que empezar el juego desde el principio? ¡Una la voz, no llena! ¡Puede la necesidad de nuevo! ¡Y tal vez que nos queda solo puto! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Y no se acerquen! ¡Oye! ¡Escaleras! ¡Te equivocaste del lugar, chico! ¡Nadie puede contra Foxy, el zorro pirata! Amigo... ...yo... ...soy el guerrero dragón. Para que no sepas, yo soy un destino y otro lado terror de los siete mares. ¡No me tientes! ¡Jeje! ¡No! ¡Sí! ¡Hijo de...! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Te voy a convertir en un caramba! ¡Aaah! ¡Salúdame a David Jokes de mi parte! ¡Paz interior! ¡Paz interior! ¡Paz interior! ¡Paz interior! ¡Paz interior! ¡Paz interior! ¡Ay, Dios mío! ¡No me hagas daño! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Les dije! ¡Soy el más perrón aquí! ¡Soy el panda grande y bueno! ¡Por favor, salvate su palma! ¡Es que es eso! ¡¿Pero qué diablos es eso?! ¡Yo soy el guerrero dragón! ¿Entendiste? ¿Viste el dragón gigante? ¡Prepárate para sentir el trueno! ¡Esto está abajo, hermano! ¡Aaah! 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 ¡Es una gran oficina vacía! ¡Qué espalda! Bueno, yo diría que se ve como un chokichis. ¡Aaah! ¿Qué fue eso?! Ahora no te veo, Rey. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!